Buen día, en esta oportunidad tenemos el damper de Neon, Dodge Neon, para motor 2.0 litros, 4 cilindros, 122 seat, del 2000 a 2006, y el motor Dodge Neon 2.4 litros, 4 cilindros, 4 cilindros, 148 seat, del 2000 a 2006, en los modelos ES, RT, SE, SRT4, y SXT. La particularidad que tiene esta empresa es que generalmente siempre coloca un número de referencia como contratipo de la pieza original, en este caso el principal es el 4777618AA, pero también funciona para el 618AB, el 618AD y el 618AE. Bien, este segundo video sobre este damper se realiza por la razón en que el primer video que aparece en la página es referente a un pedido que se le hizo a un cliente en particular, donde él quería que le verificaran que el producto era exactamente el Cleveland el que estaba pidiendo. Esto es muy bueno porque la empresa siempre garantiza que su producto es de calidad, tiene su garantía, y siempre es bueno que los clientes exijan que el producto salga tal cual como lo ven, y como lo ven por la web, y como lo compran, y la verdad que el video es una solución porque ahí se aparece el número de pedido, el número de factura y todas las características. Siempre yo le insto a los clientes a que si están pagando por algo, que realmente certifiquen, vean, chequeen, hagan todas las preguntas que sean necesarias, porque al fin y al cabo el que paga es el que manda. Bien, vamos con la parte, como ya es costumbre, con la parte estética. Este producto es doble polea, cada una de las poleas tiene cuatro guías, cuatro guías, ya digo cuatro guías, tres puntas, cuatro guías, tres puntas. Tiene su orificio de soporte en todo el centro, con su marca Cribella Motor Company, que es un sello de garantía de esta empresa, y su nariz característica, yo a esto particularmente le digo nariz, es la mejor forma que yo le veo de identificarlo, porque generalmente en las especificaciones internacionales a veces aparece como eje, pero para mí si sobresale es como si fuera una nariz. Pero bueno, bien, eso más que todo para que cuando hagamos la medición vean cuál es el diámetro, el espesor y la profundidad de ella. Bien, el color como ven es negro, negro mate, el color que nos tiene acostumbrado a esta marca, por esta zona de acá está toda la parte de la goma, que resiste el calor, la abrasión, altas temperaturas, y es la goma que permite absorber la vibración del motor, y permite un mejor funcionamiento. Tiene esta parte característica, que son los tres orificios, que generalmente el extractor del damper para neón, es en forma de triángulo, que tiene los agarres, y con eso que puedes sacarlo del motor, extraerlo del motor. Bien, vamos primero entonces con el diámetro exterior, vamos a colocarlo de esta parte, esta zona, que es la parte más conocida, el diámetro exterior. Lógicamente, mi pie de rey, este, vernier, yo generalmente lo uso bastante, bastante ajustado, para que no se me pierda la medida. Yo soy de los tradicionales, que me gusta más este que el digital, pero bueno, pueden usar cualquiera de sus preferencias. Yo mido primero esta parte, que es el espesor que va desde la base, de la polea, hasta el extremo. Este mide 38.8, bien, y ahora vamos para este lado. Y mide exactamente igual, 38.8. Bien. Luego, lógicamente voy, fijándome en el centro, exactamente en el centro, y cerrando la llave, para evitar que pierda la medida. Tiene 100.9 con 90. Perfecto. Eso nos da un total de 187.50. Perfecto. Bien. Ahora voy a proceder con la medición del diámetro interno de la nariz. Vamos a colocar aquí adentro, el diámetro interno de la nariz. Muy bien. Y es 29.15. 29.15. Perfecto. El diámetro interno de la nariz. 39.70. Bien. No tiene, como otros damper, como el damper de G-Cheroki, o el damper de FOR, este, no tiene punto, de distribución, porque en realidad no necesita la marca de grado, ni marca de grado. ¿Sí? Tengo ahora, vamos con la nariz. Vamos a poner, vamos a colocar primero aquí, este, la profundidad que hay desde la base de la nariz, hasta la base de donde está el tornillo, o sea, esta parte de acá. ¿Ok? La profundidad de la nariz. Bien. Vamos a colocar aquí, bajamos, cerramos, cerramos, y la profundidad, de la nariz, es, de 25 milímetros. ¿Ok? Ahora, vamos con, la profundidad total. Esa, como no lo puedo medir por este lado, o no me llega ni por este lado, lo que hago es que hago la sumatoria, de las dos profundidades, llego hasta el suelo, aquí está el suelo, cierro, y, tengo, 25, 25, con 75, correcto. Entonces, me da un total, de 50, con 75, la profundidad. Bien. una vez realizada la medición, ya sabemos que, el ancho de la correa, va exactamente, delimitada, por, el ancho de la polea, con las guías, y la verdad, que es un, damper, bastante completo, este, en los diseños, de los damper, de, de doble polea, me parece, muy, muy, muy completo, tanto este, como, el de Toyota, de la carita, casualmente, tengo uno, aquí abajo, este, y, la verdad, que el producto, se ve, de muy, muy buena calidad, bueno, de esta manera, estamos a sus órdenes, para cualquier pregunta adicional, cualquier consulta, estamos en la página, de YouTube, Instagram, Twitter, y Facebook, como Cleveland Motor Company USA, bueno, hasta una próxima oportunidad, que tengan un feliz día, muchísimas gracias, por tu atención, hasta luego,